La Fiscalía Superior de Cataluña se querellará contra Artur Mas y la vicepresidenta de la Generalitat por supuestas responsabilidades penales en el proceso de participación del 9N. El Ministerio Público ultima la querella que presentará previsiblemente mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se barajan varios delitos por la intervención del Gobierno en la organización de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional. Entre esos delitos figura el de desobediencia y malversación de caudales públicos dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos. También podría acusar a los titulares de las consellerías vinculadas a la confección de papeletas elaboradas por presos de las cárceles catalanas pero en principio no irá contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas. Sin embargo, el Ejecutivo catalán está convencido de que no han hecho nada ilegal. Estem molt tranquils en aquest sentit perquè nosaltres no hem fet res ilegal. No hem fet res ilegal. Encara que alguns insisteixin que sí que ho hem fet, no hem fet res ilegal. Según Más, el momento actual requiere més política i menys tribunals. Dos dies després del 9-N, el president de la Generalitat ha explicat que ha enviado una carta a Rajoy en la que propone un diàlogo permanente para acordar una consulta definitiva. El Gobierno ya ha avisado a Más de que pierda toda esperanza de que pueda llegarse a un acuerdo que suponga la secesión de Cataluña. Que menos retórica y más las cosas claras. Si lo que quieren ustedes, que es lo que votan, es la independencia de Cataluña, difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Porque ya le digo yo, ni este Gobierno ni este partido van a prestar sus votos para un acuerdo de secesión. Muchas gracias y buenas tardes. La vicepresidenta del Gobierno ha insistido en que lo que ocurrió el domingo fue un fracaso en el que solo participó un tercio de los catalanes. El resto, a su juicio, les han ignorado.